Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La familia, la familia es el núcleo social por excelencia. Y para su correcta integración requiere de la coexistencia de un hombre y de una mujer que habrán de procrear hijos. Esa es, amigas, amigos, la genuina esencia de la familia, de la familia mexicana, de la familia mundial. La conjugación del amor de un hombre y una mujer en coexistencia marital para generar hijos, para generar descendencia. Esa es, amigas, amigos, reitero, la esencia, la esencia de la familia como el núcleo social por excelencia. Que un matrimonio o una pareja, varón y mujer, conjuguen, conjuguen sus sexos, conjuguen su amor y le den a la patria, cualquier patria que ésta sea, los hijos que el Señor, que Dios, nuestro Dios, les mande. Gracias. Gracias. Gracias.